¡Lana, lana, lana! ¡Ten igualdad, igualdad, igualdad! ¡Ten igualdad, igualdad! ¡Eleust а'rent primero! ¡Dragosta, dragosta, dragosta! Dez ziua ta, ziua ta, ziua ta! ¡Eleustlável! ¡Dragosta, dragosta, dragosta! Cazin a ta sumpărieni cei te juureng Să fii, rupit, să fii aducur de tine Capul reterine locurilor a fibrili Să fiuleze nu mai bine ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!